Por el momento, las aulas en centros escolares públicos y privados continuarán vacías, mientras concluya la cuarentena domiciliar y la fase crítica de la pandemia. Una de las nuevas disposiciones de las autoridades de educación es continuar desarrollando el programa de estudios a distancia, por Internet, o mecanismos alternativos a las clases presenciales. Bienvenidos todos. Utilizar la tecnología de la comunicación y la información es la principal apuesta ante la emergencia. Sin embargo, las condiciones para su aplicación son diferentes en el sector público y privado. Adotar a los niños de los recursos tecnológicos, y ahí está la mayor dificultad. En tercer orden, estar conectados a la red. Estas condiciones son bastante difíciles que se cumplan en la escuela pública. Estos factores son claves. Está claro que un sector muy pequeño de alumnos de la escuela pública va a accesar a eso, pero la gran mayoría no va a poder accesar. Para los colegios privados, esto es parte del diario vivir, porque en cada momento que la educación privada ha ido queriendo ponerse la vanguardia de la tecnología, hemos ido pensando en momentos exclusivos como estos. No es que estuviésemos preparados al 100% para esta emergencia, pero ya había una base, digamos, impuesta en cada colegio privado para desarrollar en momentos exaulas. La ministra de Educación reconoce las debilidades. Sin embargo, es parte del proceso de adaptación a la crisis. En esta situación tenemos que trabajar con la realidad que tenemos cada día. Y en este momento la realidad nos indica que tenemos que trabajar muy duro en el tema de la tecnología al servicio de educación. Un papel determinante son los padres de familia, para lograr alcanzar los objetivos del programa de estudio. De hecho, esta situación es mucho más complicada porque requiere una fuerte responsabilidad de los padres y de las madres de familia. Que a decir verdad en la escuela pública, nosotros carecemos de esa responsabilidad. Muchos padres y madres se descuidan totalmente de sus hijos y dejan todo a la voluntad de los maestros. Y corresponde también al padre de familia que el estudiante también produzca. Lo que estamos buscando, esa complementariedad que necesitamos para ese ajuste académico que estamos llevando a cabo. La duda de cuándo regresarán a las aulas los estudiantes continuará. No podemos dar una respuesta en este momento porque no sabemos cuándo vamos a regresar. Estamos partiendo del escenario que vamos a regresar unos días durante el 2018. Pero tampoco sabemos si eso va a ser así. En todo caso, ya se trabaja en un protocolo de retorno de clases por si se hace necesario aplicar antes que finalice el año lectivo. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.